Hola amigos de Techcetera, soy Felipe Liscano y hoy estoy con una persona de ASUS que nos va a mostrar el último lanzamiento que tienen a nivel de computadores o PCs. Hola amigos de Techcetera, mi nombre es Andrea Alfaro, soy la Program Manager para Notebook en Colombia y hoy venimos a mostrarles el nuevo ASUS ZenBook 3, entonces tenemos un juguete hoy muy premium, estamos enfocados en personas que les gusta el diseño, que les gusta la portabilidad, que les gusta un formato de computador ultra delgado, ligero y que les interesa mucho el diseño y también el performance, el rendimiento es básico en este equipo. Ok, y que hay en esa caja tamudita? Bueno, entonces vamos a abrir la caja, en la caja tenemos el equipo, vamos a ver en la caja viene con su empaque, viene con una bolsa para guardar el equipo incluida, viene con su manual manual y todos los usuarios, la parte como manual de usuario, especificaciones y esta es una especial, es una inclusión especial que es el mini dock, entonces ya les voy a explicar uno por uno, pues todas las partes espectaculares de este nuevo ZenBook 3. Ok. Bueno entonces, ah bueno y pues su cargador, no? Que tiene un tamaño como el de un celular casi. Si, es un tamaño bien portable, porque en realidad acá estamos hablando de diseño de portabilidad y de rendimiento, entonces este computador en realidad ha ganado bastantes premios, ha ganado el premio Best Choice, ha ganado unos premios awards de manufactura en Taiwán, entonces estamos hablando de un computador ganador de premios. Ok. Si, muy prestigioso, el computador tiene completamente todo su chasis, es metálico, de una aleación metálica aeroespacial, estamos hablando de un equipo de solamente 910 gramos de peso, es ultra portable. Muy bien, no? El grosor es super delgado, estamos hablando de 11.9 milímetros de grosor. Que puertos tiene? Porque para ese grosor... Claro, entonces este equipo solamente tiene un puerto USB tipo C, este es un puerto multifuncional, el puerto sirve para cargar y también para el mini dock. Ok. Y pues también tiene su puerto para los audífonos. Bueno, una de las primeras dudas que me imagino que van a tener los usuarios es, si yo tengo cualquier entrada USB-C, ¿puedo cargarlo por ejemplo desde una batería externa o necesito conectarlo? No, lo tienes que conectar, o sea viene con el cargador USB tipo C. Ok. Entonces tú tienes un, por decir, lo puedes utilizar hasta con un power bag, o sea si tienes ese cargador tipo C, lo puedes utilizar con un power bag. Para ya ir a la pregunta. Porque pues estamos hablando del tema de portabilidad, entonces eso pues es como lo más básico. Lo que les estaba diciendo, tiene un cuerpo completamente en metal, es aluminio cepillado y pues igual tiene como los círculos concéntricos que son muy característicos del diseño de ASUS. De toda la línea C. Sí, toda la línea C. Y pues también un borde dorado, muy lindo. La voy a poner acá para abrirlo más fácil. Ok, ahí se ve el borde. Entonces, todo, incluso el teclado, toda esta parte es también de cuerpo metal. Ok. Una pregunta es, ¿esta terminal llega a ser Full HD en cuanto a resolución de pantalla? Bueno, entonces déjame te cuento. Por la parte de pantalla, sí, estamos hablando de una pantalla de 12.5 pulgadas Full HD. Tiene unos colores, voy a prender el computador. Perfecto. Colores completamente vivos, son unos colores vivos, unos colores brillantes. Entonces, con este equipo estamos manejando un ángulo de visión de 178 grados. Entonces, es un ángulo, pues, muy amplio. 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 Sí, muy amplio. Fuera de eso, si tú te das cuenta, la relación cuerpo-pantalla es, pues, es muy delgada. Estamos hablando de un 85%, 81% de relación cuerpo-pantalla. Ok. Entonces, pues, es increíble para el tamaño. Bueno, la pantalla es de Gorilla Glass 4. La pantalla con Gorilla Glass 4 es una pantalla que es casi que 80% menos, o sea, menos fácil de que tenga algún tipo de rayadura, algún tipo de daños. Entonces, eso es súper importante, sobre todo en un equipo tan premium como este, para usuarios que están invirtiendo también para el diseño, pero que también quieren tener durabilidad. Bueno, venimos con las tecnologías normales de ASUS. Tecnologías como el ASUS Splendid. En el ASUS Splendid Technology, entonces, tenemos tres tecnologías. Si tú te das cuenta, va a cambiar la forma. Tenemos cuidado ocular, que en realidad está disminuyendo todos esos daños, esa luz azul que nos está haciendo daño, si estamos pasando mucho tiempo en el computador. Entonces, eso nos va a ayudar, pues, a mejorar como la experiencia de uso del equipo. Tiene modo manual o tiene modo de colores vivos. Entonces, esta es una tecnología que solo la tenemos en ASUS. Es ASUS Splendid. Ok. Sí. También tenemos ASUS True to Life, que está, pues, incluida ya dentro del software. El True to Life, en realidad, lo que está haciendo es como mejorar esa, como ese brillo, ese tipo como de pantalla más, pues, de mejor uso, ¿verdad? Para el usuario. Entonces, es una tecnología también que nos da más nitidez en los colores, más nitidez en la experiencia de usuario de la pantalla. Entonces, esto es, pues, único del software, de los software de ASUS. Eh, déjame hablarte del rendimiento. Estamos hablando de un equipo, Intel Core i7 de séptima generación. Que es, pues, lo último que ha llegado en el mercado colombiano. De hecho, ASUS este año fue la primera compañía que estuvo trayendo procesadores Intel de séptima generación a Colombia. Entonces, estamos hablando de Intel de séptima generación. El disco de almacenamiento es un disco de estado sólido de 512, que es, pues, de lo más alto que puedas encontrar en Ultrabook en el mercado y, sobre todo, con una especificación de Core i7. Entonces, este equipo, pues, no es solamente diseño lindo, delgado, sino rendimiento. Este equipo no te deja botado de ninguna forma. ¿Quién lo usa? ¿A quién está dirigido? Bueno, estamos dirigidos a personas que trabajan, que necesitan tener algo muy portable, muy delgado, pero que les interesa, pues, el tema como fashion, el tema de tener un equipo lindo y un equipo que les va a durar y que, pues, no los va a dejar nunca colgados. Algo que muchos se preguntan es, ¿este puede ser el equipo principal o necesariamente es un equipo secundario? No, este es un equipo principal. O sea, tú incluso puedes hacer algunas operaciones. Puedes hacer incluso jugar o puedes hacer, traer juegos muy pesados y ponerlos, o sea, online el equipo se lo puedes utilizar. O sea, no tendría ningún lag y sería un equipo muchísimo más rápido. O sea, muy rápido. Es un equipo muy bueno, muy rápido. Entonces, es perfecto para operaciones pesadas, no sé, Excel o... Y online es perfecto. O sea, si quiero consumir contenido, por ejemplo, poner una película, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Puedes consumir contenido, puedes hacer operaciones bien pesadas que requieran muchísima memoria o eso no tienes ningún problema. Este equipo no te va a dar ningún problema. Ok. Bueno. ¿La conectividad? Entonces, conectividad. Estamos hablando de una conectividad Wi-Fi 80211 AC, que es la más rápida que tenemos en el mercado. Sí, hay algo que tal vez se me olvidó decirte. Estamos hablando de un almacenamiento de estado solo de 512, una RAM de 8 GB y estamos en LDPR3, que en realidad es la más rápida que existe en el mercado en este momento. Entonces, la RAM va a ser... Es la más rápida que vas a encontrar en el mercado. Ok. Además de este accesorio que me permite ampliar las funcionalidades teniendo un USB-C, HDMI y demás, ¿hay algún tipo de docking? Si yo quiero, por ejemplo, conectarlo a un... a una red por medio del cable, ¿como se hace en las empresas o...? Pues, HDMI, sí. O sea, como lo tenemos con HDMI. Y de todas formas, pues, tenemos... En ASUS tenemos otro docking disponible, pues, que sería como el cable LAN. Esa es la pregunta. Exactamente. Tu pregunta sobre el cable LAN. Pero, de todas formas, este como es un equipo diseñado para portabilidad, pues, lo más importante es el Wi-Fi, la tecnología de Wi-Fi, que es la más rápida que puedes encontrar en el mercado. Lo otro que te quería contar es el tema de experiencia, experiencia de usuario. Estamos hablando de unas teclas que son... que tienen una mucha mejor experiencia que... Bueno, puedo decir de MacBook. Ok. En MacBook la distancia de las teclas es más o menos 0.4 milímetros, pero aquí tenemos 0.8 milímetros. Que para uso prolongado o para uso de teclado es muchísimo mejor experiencia de usuario. También el touchpad, si tú ves, también tiene un lector de huella. Ok. Eso te iba a preguntar. ¿Qué era eso? Este es un lector de huella que está incluido. También dentro de... pues, viene con el equipo. Y, pues, se puede utilizar la tecnología Cortana también. Entonces, este equipo, pues, viene con todas las... con todos los juguetes. Ok. Sí. Otra cosa que te quería contar es que en este equipo tenemos una alianza con Harman & Carlton. Entonces, la experiencia de sonido también es increíble. Tenemos dos speakers de alto voltaje y tenemos dos speakers de cinco magnéticos, que son para un sonido envolvente. Sobre todo por un equipo tan pequeño, pero podemos llegar a tener un sonido muy envolvente. Y, pues, tenemos también la tecnología Solink Master de ASUS, que está poniendo los sonidos mucho más brillantes, los bajos mucho más densos. Y, pues, es una excelente experiencia de multimedia también. Una pregunta. ¿Harman & Carlton hace los parlantes el software o las dos cosas? No. La tecnología... La tecnología del software es de Harman & Carlton. La tecnología de los speakers es propia de ASUS. Es una tecnología patentada de ASUS, que es la tecnología que te estoy diciendo, de speakers de cinco magnéticos. Ok. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, a ti muchas gracias. Y, para nuestros amigos de TechCetera, quiero contarles que este equipo, en este momento en Colombia, lo estamos encontrando en un azul, que es único. O sea, muy pocos equipos tienen este color tan lindo azul. Sí. También lo estamos encontrando en otro color, para nuestros amigos que les gusta, colores grises o colores plateados. También tiene, pues, una línea, bueno, el metal cepillado, todo el mismo diseño, pero eso lo tenemos en disponibilidad en dos colores.